Vamos a tener diversas actividades, en especial para toda la familia, niños, adolescentes, esperamos a todo el público en general, va a haber exhibiciones de perros, canes, perdón, de canes, motovehículos, bicis, policía, todo es atractivo y prensado en la familia y mostrarnos la policía desde adentro. ¿En qué horario van a estar? Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 21, 22 horas, dependiendo. Y el día sábado, bueno, vamos a tener show de la banda de música Tacita de Plata, que es donde se va a hacer el cierre ya de la Expo Policial. Así que los invitamos a todos a participar y esperamos que les guste. ¿La entrada es libre y gratuita? Totalmente libre y gratuita y bueno, como les vuelvo a repetir, esperamos que estén todos, que se lleguen acá aprovechando los últimos días de vacaciones y como les dije en un principio, esperamos que les guste. ¡Gracias!